Pues aquí estamos de vuelta en esta última final del concurso y muestra de folclore Ciudad de Oviedo que está resultando interesantísima, no solamente porque los participantes están poniendo el máximo esfuerzo por hacerlo bien sino porque tenemos muestras muy interesantes como la que vamos a recibir, que ya la tenemos en el escenario, por cierto, a continuación. Bien, ya hay una formación vinculada a un grupo de baile tradicional importantísimo dentro del panorama asturiano que es el grupo Sheitu, que poca presentación necesita en este concurso porque faen las cosas tan bien y las cosas tan guapes que cada poco tenemos que convidaros a que nos faigan muestra aquí de todas esas cosas interesantes. Bien, hoy vienen con una parte o con una formación vinculada a Sheitu que está formada por una serie de rapazos pandereteros y una formación un tanto atípica en Asturias, muy especial y enseguida van a hacer muestra de unos cuantes pieces que lleguen, creo, del Consejo de Cangas en la Arcea. Pero para contarnos lo mejor vamos a falar con el alma de Sheitu, con esas dos personas que faen que siempre, siempre, las cosas ya salgan bien. Están con nosotros, María y Paulina. Un aplauso. Bienvenidos, amigos. Oye, qué parella facéis. Oye, qué da gusto mirar para vosotros. Gracias. Venís como pinceles. Gracias, Esther. Da gusto venir a este programa porque siempre nos tratáis muy bien. Y nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Y nada, hoy venimos con una formación de pandereteros, que sí que es verdad que la pandereta y el pandero están muy vinculados a las mujeres, de tradición de mujer. Pero sí que ahí había pandereteros. Conocemos testimonios de primera mano como Celo, de San Martín de Rey Aurelio, como Darío de Bichar de Gachegos. Hay otro que últimamente conocimos un paisano que se llamaba Máximo y que tocaba el pandero, que tocaba muy bien. Y bueno, queríamos dar un poquitín visibilidad a los paisanos que tocaven. Aunque no era lo común, pero sí que es verdad que había una figura de un paisano que tocara. Es lo que falaba yo antes, porque es verdad que si pensamos en instrumentos como la gaita, pues la excepción ya les mulleres gaiteres, que alguna tuvimos o de alguna falamos aquí, de otra época, en otro programa. Pero es verdad que la pandereta siempre vinculada a la figura de la mujer. De todas las maneras, los xaitosos y una formación que estáis en activo, pero ¿hay alguna formación en Asturias más? Y de hecho tú perteneces a ella, ¿no? Sí, sí, la formación pionera de paisanos en la pandereta sería Cantaruxare. Que bueno, todos conocemos a Xoxantón Ambas, a Ramsés Ilesias, a Dieguín y a mí. En Tamamos va 10 años con esa formación de cuatro paisanos tocando la pandereta. Y pues nada, ya va dos o tres años, a raíz del Grupo Valle, de la cantidad de escuelas de pandereta que se están formando, una de Xeitu, pues decidimos formar un grupo de pandereteros dentro del grupo. Pues paredme muy bien. ¿Por qué vamos a poner Xéneru siempre a los...? No, 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 no tiene por qué ser asina. Y además lo que decías tú antes, que la tradición nos cuenta que ya antaño había hombres que saberaban a este instrumento de profesión. Sí, tú bien lo dijiste ahora. Como una mujer gaitera, sí que había alguna mujer gaitera, así que había, y conocimos testimonios, pues queríamos dar visibilidad a lo que hacemos nosotros siempre y es hacer un poquín también espectáculo de lo que vamos recopilando. Con la indumentaria, con la puesta en escena, como ya veis, y bueno, para que la gente de casa o del público disfrute de ello. Traéis unos trajes bien especiales, porque no hay el traje del país, no hay el traje tradicional asturiano tal y como lo conocemos. ¿Qué traje y el que traes güey? Efectivamente, claro, la gente igual se siente más identificada con este traje porque lle un traje de finales del XIX y principios del XX, donde era la moda del momento. No nos vestíamos de asturianos. Si hicimos esta indumentaria, pues gracias a Fe Santoveña, a Javier Emperador, decidimos, bueno, recrear un poquín la vida más cotidiana. No el vestirse para la fiesta con la montera picona que también, pero bueno, un pantalón de pan. Lo del diario. Lo del diario, efectivamente. La ropa del diario. Y era una moda que no era solo asturiana, y era una moda, pues como podría haber ahora. Pues muy bien, y como decías tú muy bien, vosotros siempre, bueno, tenéis una propuesta musical, pero después lleváis a la escena de una manera bien especial, porque tenéis muy en cuenta siempre la puesta en escena, que yo comparto con vosotros esa manera de verles cosas, que ya es importante. Así que aparte de los pandereteros, que ya están ahí colocados, tenéis un poco más, porque traéis baile, traéis baile, María. Sí, venimos una pequeña parte de lo que hay es Sheitu, Sheitu somos un grupo muy grande, y hoy tenemos un poquitín de muestra de baile para acompañar ese repertorio de pandereta que van a hacer los paisanos. Entonces, bueno, echaremos unos piecines. Y hablando de repertorio, que sé yo, que estáis, bueno, no os voy a dar la enhorabuena, Tobía, porque está tan proceso el tema, pero tenéis disco a piques, ¿no? Tenéis disco que está ya casi grabado. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, porque este año, hacemos 15 años en el Camín, entonces ocurrió se nos la idea de grabar un disco con una selección de temas con los que nos sentimos más identificados, de gente que perteneció al grupo a nivel de informantes con los que pudimos coincidir. Está el archivo de la tradición oral de Ambas, como hablábamos antes de ellos, que son pilares fundamentales para nosotros. Entonces, bueno, pues estamos haciendo un disco que todavía nos queda una sesión de grabación y todavía está cociéndose, pero bueno, que seguramente vendremos a presentaros y que estamos muy orgullosos de cómo está quedando. Palacer Onda, por ahí, ¿no? Calculáis, más o menos. Lo mejor de Xeitu, ¿eh? Lo mejor de Xeitu. Los 15 años ahí también. 15 años son muchos años, idiopa mucho, evidentemente. ¿Qué nos vais a hacer? Vamos a hacer cuatro temas, vamos a entamar por una ronda de trabajo y tres temas de Cangas de Narcea, uno de Xichón, otro de Vidal y otro de Trasmonte. Y aprovechando que son de esos pueblos, quería mandar un beso muy fuerte a Vinita, a María de Trabau, a Irene de Trasmonte, bueno, a todo Cangas en general, porque hay una tierra de pandero, de castañuela, de vino también. Y nada, estamos muy agradecidos de todo el pueblo de Cangas, así que nada, un beso muy fuerte para todos ellos. Esto lo hacemos siempre con mucho cariño, mucho respeto y nada, que lo disfruten. Pues vosotros siempre sois fieles a las tradiciones, queréis mucho y cuidáis mucho a todos esos informantes a los que ellos tenemos que darles gracias, ¿eh? Por hacer que toda esa vallura llegue a nosotros. Oye, encantados de estar con vosotros, de que estéis aquí, que nos visitéis otra vez en el ciudad de Oviedo. Gracias. Muchísimas gracias, Paulino María, muchísimas gracias a todos los xeitinos, como los llamáis vosotros, que hoy, bueno, pues vienen a hacer algo guapo. Podéis ocuparlos vuestros sitios si queréis. Y yo, lo que quiero hacer ahora, pues despedidme de vosotros hasta dentro de un ratín, porque quedamos con esa muestra del suroccidente asturiano que llega de la mano de los xeitosos, esa agrupación de pandereteros mozos que estoy segura, segura, que os va a encantar. Así que un aplauso para ellos y a disfrutar. Por ir al baile, a miroza, pulir al baile, Maruxa perdí la moza. Perdí la moza, de de chino y a pulir al baile, Maruxa arrecón de la mejora. Despierta, se estás durmiendo, que cuando yo dormirás Que durmiendo no me pagas las penas que tú me das Arde yo eixem, arde lo caro, arde yo eixem a lucha Ay, que mullalo, ay, que mullalo, ay, que mullalo Arde yo eixem a lucha, arde yo caro Ay, ni la alto da curada, di a vuelta al mio sombrero Arde yo eixem a lucha, di trabao, que en un corazón te llevo Ay, que afilada, ay, que afilada, a cucheta de Pepe Nun corta nada, nun corta nada, corta bastante Se nun corta pa' atrás, corta pa' la André No serán aquellas mozas que lo vechan tan buleao No serán aquellas mozas que lo vechan tan buleao Son del pueblo de mi edad, de rusas más encarnao Ay, ale, lola, 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 lola Ay, ale, lola, 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 lola Ay, ale, lola, 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 lola Tienes el pelo primio, ya rudia lindica Vélez Dímelo corazón mío, dime para quién lo tienes Ay, ale, lola, 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 lola Ay, ale, lola, 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 lola Ay, ale, lola, 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 lola Ay, ale, lola, 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 lola Echade, nena, fechade Rompe de huesos mis tíos Echade, nena, fechade Rompe de huesos mis tíos Que después de cazadinas Nunca faltarán suspiros Ay, ale, lola, 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 lola Ay, ale, lola, 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 lola Ay, ale, lola, 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 lola Ay, ale, lola, 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 lola Hay chisla y la despidida, en un ramiquín de flores, hay porque se la merecen los señores pechadores. ¡Caminad! ¡Viva el boy! 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 ¡Viva el boy!